Ok, pues entonces ahora vamos a comenzar a ver lo que es regresión logística, que va a ser otro algoritmo de clasificación. Entonces, el objetivo de esta clase es primero responder estas preguntas, que es ¿cuál es la interpretación de la regresión logística o logistic regression? Otra pregunta es ¿qué algoritmo podemos ocupar para encontrar los parámetros de logistic regression? Y, por último, ¿cómo podemos evitar un sobreajuste de este modelo? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Y, en particular, recordemos el problema de clasificar emails, que es que yo tengo mis correos y quiero meterlos a algo. O sea, de alguna manera lo que estamos pensando es que los correos son un string, un montón de caracteres. Yo los quiero meter un modelo de tal suerte que me diga si pertenece a un spam. Si es spam o es correo normalito, o no spam. Es decir, si es un correo basura o si es un correo que sí quiero que entre a mi bandeja. Entonces, por ahora, pongo esto. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar las probabilidades. Bueno, queremos calcular las probabilidades de que un correo sea spam o no. Es decir, antes lo que hacíamos era definir nuestro espacio y luego, por ejemplo, en Support Vector Machines encontrábamos una recta que nos dividía los casos. O sea, si estabas arriba de la recta eras spam y si estabas abajo no eras spam. Pero ahora queremos algo que nos diga con qué probabilidad este correo es spam. Noten que eso es una ventaja, porque entonces ya podemos decir la certidumbre. O sea, qué tan fiel puedo decir, qué tan fiel es la clasificación en la que caiga un correo. En sí, lo que vamos a hacer es calcular esta probabilidad. Y si es la probabilidad mayor a 0.5 de que sea spam, pues vamos a clasificarlo como spam. Y si es la probabilidad menor a 0.5, pues lo vamos a tener que clasificar como no spam. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ok. No. Entonces, noten que sí es una información que también nos puede servir, por ejemplo, si estamos pensando que son pacientes de un nuevo tratamiento. Sí saber qué tan probable es que el tratamiento, digamos, hace que el paciente esté libre de cáncer o hace que el paciente no lo esté, pues sí es algo que nos interesa. No es lo mismo que con una probabilidad 0.9 ya estoy libre de cáncer, que con una probabilidad 0.7. O sea, sí quisiéramos conocer esa información extra, ¿no? Cosa que en el caso de Support Vector Machines, pues no nos lo da el algoritmo. Nada más nos dice, bueno, yo encontré esta línea recta y así lo separé. Y este, si me das un dato, bueno, si me das las variables de un dato, yo te sé decir qué categoría es. Pero no te sé decir con qué confianza te estoy diciendo la validez de esa categoría. Entonces, las hipótesis que vamos a tener en este algoritmo va a ser, por un lado, vamos a suponer que tenemos solo dos categorías, ¿no? Que es algo que ya hemos platicado, que si tenemos más categorías, lo que hace es empezar a dividir, ¿no? Primero dices si pertenece o no. Y ya si no pertenece, ves entonces si pertenece a otra categoría, ¿no? O sea, si tenemos múltiples categorías, pues vamos a hacer esta prueba varias veces para encontrar a cuál perteneces. Luego, también estamos suponiendo que si la observación y pertenece a, entonces la yi, o sea, es decir, la variable dependiente de esa x, y, pues va a valer uno. Y va a valer cero si pertenece a complemento. O sea, esto es simplemente un poquito de notación, o sea, digamos, es una como transformacióncita para facilitar un poco la matemática que vamos a ver más adelante. Y, entonces, lo que ya dijimos, queremos estimar las probabilidades de pertenecer a, o que es lo mismo que las probabilidades de no pertenecer a, y usaremos estas probabilidades con esta barrera de que si eres mayor a 0.5, pues entonces digo que sí perteneces, y si eres menor a 0.5, dices que no. Entonces, pues miren, este es como un ejemplo sencillo de lo que queremos hacer. Aquí estoy graficando los puntos negros, son las horas que el alumno estudió para su examen. Y, lo que te dice, el valor 0 o 1, es si pasó o no el examen. Nota, nos anotemos, que es una variable que solo tiene dos categorías, o pasaste o no pasaste. Pero lo que queremos estimar, si es una cosa continua, ¿no? Que vive, o sea, es continua, pero no es una regresión, ¿no? Porque solo queremos estimar un valor, que es una probabilidad que vive entre 0 y 1. Bueno, en el intervalo cerrado, 0 y 1, ¿no? Entonces, pues sí tienes cierta lógica esta gráfica, ¿no? Mientras más horas estudias, pues más probable es que si hayas pasado el examen, ¿no? Aunque si hay alumnos, que por ejemplo, este de por acá, que solo estudió 1.8 horas, sí lo pasó. En cambio, este de por acá, que estudió 3 horas y media, pues no lo pasó, ¿no? O sea, pero, pues eso sí pasa, ¿no? ¿Queda claro este ejemplo? ¿Alguna cosa que quieran que repita? No, hasta ahorita todo bien. Ok, bueno, entonces, pues estas son las, la idea general. Esto ahorita lo estamos haciendo, o sea, solamente estoy pensando que son las horas de estudio y la probabilidad de que pases o no tu examen, ¿no? O sea, tengo una variable que me dice 0 no lo pasaste, 1 sí lo pasaste, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que regresión logística solo se aplique a una dimensión. Yo podría tener varias dimensiones y entonces lo que tendría sería como una sabanita que me diría cuáles son estas probabilidades. Ahora, para encontrar, lo que queremos entonces hacer es encontrar esta curva que nos va a decir si sí es probable o no. Bueno, o sea, ¿qué tan probable es algo? Ahora, esta curva la vamos a parametrizar y esos parámetros son los que queremos encontrar. Esta curva, la función que vamos a agarrar para definir esta curva va a ser el sigmoide. Ahora, la sigmoide es simplemente, bueno, es como tiene una forma de una S, ¿no? Que es esta de por acá. Lo que es, tú le aplicas a una X en los reales esta función, ¿no? Que es la función sigmoide, que es 1 entre 1 más e a la menos X. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer. ¿Qué pasa, a ver, Reyes? ¿Qué pasa cuando X toma valores muy grandes? ¿Qué le pasa a esta función? ¿A dónde se va? A 1. Exacto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la exponencial se va a 0. Exacto, ¿no? Y entonces teníamos 1 entre 1 más 0 y entonces nos queda 1. Y, por otro lado, ¿qué pasa cuando se va a números muy negativos? O sea, se va a ser al menos infinito. Pues ahí sí, todo se va hacia 0. ¿Por qué? Porque la exponencial se va a infinito. Exacto, ¿no? Entonces nos queda 1 entre 1 más infinito y pues eso se colapsa. Entonces, sí, y luego también podemos sacar cuando X vale 0, pues vale 1 medio, ¿no? Entonces pasa ahí por ese punto. Ahora, el truco para, porque podemos tener, o sea, no solamente nuestros datos, o sea, noten que esta, la sigmoide, es simplemente esta curva que va a pasar exactamente por el valor 0,1 medio, ¿no? Y que va a tener este comportamiento. Pero entonces nosotros quisiéramos poder ajustarla, moverla de un, o sea, poder moverla un poquito, ¿no? Para moverla, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar X por un valor theta y sumarle también una, o no, la vamos a multiplicar por una theta 1 y le vamos a sumar un theta 0. Ahorita más adelante vamos a ver. Porque además, lo que les decía, no solamente piensen que vivimos en una dimensión, sino que sí podemos tener esta X que fuera un vector, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver qué significaría ese E a la menos X en el caso general, ¿no? O sea, el sigmoide está definido de los reales a los reales. Pero, esta estructura la vamos a ocupar para poder tener X cuando los X son vectores n-dimensionales. Por ejemplo, si tuviéramos una X que es de dimensión 2, noten que entonces esta misma curvita, pues nos queda de esta forma. Es decir, para estos valores, si es valiendo 0, luego tienes como una pendiente y te vas a 1, ¿no? Y esa pendiente la vamos a, bueno, más bien, sí, esa pendiente y dónde está nuestra sigmoide, la vamos a poder manipular con este vector theta, ¿no? Que recuerden que aquí lo que estamos haciendo es theta traspuesto, es decir, me queda un vector acostado por el X. Entonces, a ver, de hecho le quiero preguntar a alguien. Melanie, si theta es un vector de dimensión n y X también es un vector de dimensión n, este producto punto, bueno, de hecho este producto matricial, ¿en dónde vive? ¿N por n? A ver, si theta es de, entonces, n, no, a ver, theta es un vector acostadito, entonces es de n por 1, ¿cierto? Ajá. Si lo traspongo es de n por 1, 1 por n. Ajá. Ok, entonces tenemos 1 por n y X es de n por 1. Entonces, ¿qué nos queda? Ajá. O sea, 1 por n y eso n por 1. No lo sé. Daniela, ¿qué nos queda del producto? O sea, al fin y al cabo, esto también lo pueden pensar que es el producto punto de theta con X, ¿no? Daniela, ¿dónde vive ese producto punto? O bueno, ¿dónde vive ese producto? Sería un número real. Exacto, ¿no? Justo como nos queda 1 por n y luego n por 1, como que nada más nos interesan los extremos, ¿no? Y entonces nos queda algo de 1 por 1, ¿no? Que es un real. O lo pueden ver como si fuera un producto punto, que sería el producto punto de theta por X y eso pues es un real. Y luego, pues, esta theta 0 lo único que nos va a hacer es desplazarnos. Entonces, justamente ya en esta expresión, que va a ser la expresión que vamos a ocupar, sí podemos meter Xs que son vectoriales, ¿no? Es decir, aún cuando la X es vectorial, al multiplicarla por esta theta traspuesta y luego sumarle este theta 0, nos vuelve a dar un número real, ¿no? Y entonces sí le puedo aplicar esta operación. Digo, no estoy diciendo que no exista la exponencial en matrices. Solo estoy diciendo que, pues, a nosotros no nos vamos a complicar ahorita con esas cosas porque esta cosa sigue siendo un número real. ¿Queda clara esta parte o la volvemos a repetir? Sí, queda activa. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Cuando tenemos datos, o sea, tenemos nuestro dato X, le hacemos esta transformación lineal, que ahorita, discúlpenme aquí, pero, pues, bueno, aquí en la lámina que tomé de aquí, esto debería ser una theta y esta una theta 0, ¿no? Pero al fin y al cabo, la idea es la misma, ¿no? Tenemos nuestra X, le hacemos una transformación lineal y la transformamos en Z, que ya es un número real. Y luego le aplicamos la operación, la función sigmoide, que nos hace esta transformación. Y entonces esta, la ventaja que tiene, es que ya nos da una estructura, como lo que habíamos visto acá, que nos da hasta S, que ya entonces nos dice que algunas cosas, que si están muy a la derecha, vales 1, si están mucho a la izquierda, vales 0, ¿no? Entonces ya nos lo pasa al campo de las probabilidades, por decirlo de una manera, ¿no? O bueno, al intervalo de las probabilidades. Otro detalle es que tampoco, también, si yo quisiera simplemente voltear esa S, ¿no? O sea, en lugar de que esté los números positivos acá y los negativos acá, pues simplemente en lugar de evaluarlo en X, lo valúo en menos X, ¿no? Y entonces ya me la voltea y ya tengo que primero vales 1 y luego te vas a hacer, ¿ok? Es decir, si la puedo, por un lado, alargar, o sea, como que, si la puedo alargar, la puedo encoger y la puedo mover, ¿no? Dependiendo de cómo sean las tetas que le ponga. Ahora, ya una vez que aplicaron esta operación, pues dependiendo de que si lo que te salga de tu sigmoide es mayor a 0.5, pues entonces le dices que valiste una categoría 1, y si fue menor a 0.5, pues le das una categoría 0, ¿no? Es decir, si perteneció a A o no perteneció a A. ¿Queda clara la estructura de la regresión logística o repito algo? A ver... A ver... Hugo, ¿cuáles son los pasos que tienes que hacer para transformar tu vector X en una probabilidad? ¿Por eso es solo para dos categorías? Pero eso es solo para... No, 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 justamente lo que les decía es que pueden tener un vector de N categorías, digo, de N categorías de... A ver... Me fui por otro lado. Puedes tener cualquier número de categorías, y lo que vas a hacer es implementarlo varias veces, ¿no? O sea, lo implementas para ver si perteneces o no a la categoría A, y si no perteneciste a la categoría A, entonces te fijas de ese subconjunto si perteneces o no a la categoría B, y así sucesivamente. Otra cosa que puedes hacer es aplicar el sigmoide a cada una de tus categorías, ¿no? O sea, lo ajustas a cada una de tus distintas categorías, y entonces ya tienes las probabilidades de pertenecer a cada categoría, ¿no? Y ya te agarrarías la probabilidad más alta. ¿Ok? Pero entonces, volviendo a mi pregunta, Hugo, bueno, ¿queda claro eso? ¿De cómo aplicarlo a varias categorías? ¿Puede repetir? Sí. A ver. ¿Sí queda claro cómo aplicarlo a una categoría? Sí. Ok. Ok. si eso lo aplicas, o sea, si ese modelo, o sea, agarras, ajustas tu modelo, encuentras las tetas, y me dices si pertenece a la categoría A, ¿no? Y ya te dice una probabilidad de 0.8. Luego, por otro lado, haces otro modelo de regresión logística, lo ajustas, y te sale que es una probabilidad de 0.7, de que perteneces a la categoría B. Por otro lado, haces otro modelo de regresión logística, lo ajustas, y te dice que la probabilidad de este nuevo dato, de pertenecer a la categoría C, es 0.6, ¿no? Y entonces ya tenemos los tres valores para tus tres categorías. Y entonces, como la categoría con más alta probabilidad fue la A, pues, dices que tu categoría fue la categoría A. ¿Queda claro? A ver... Julio, ¿quedó claro esa explicación? Sí, sí quedó claro. Perfecto. Otra cosa, bueno, esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es, lo aplicas una vez tu regresión, y si te dio que no perteneces a cierta categoría, entonces, aplicas la regresión a esas, a, a, o sea, la regresión de pertenecer o no a la otra categoría. Si me, si me explico, o sea, como que lo haces por etapas, en lugar de simplemente ver cuál fue la probabilidad más, más grande. Esa es otra manera, pocas veces la ocupan esta segunda forma de hacerlo, pero también se puede. Normalmente lo que se hace es ajustar varios modelos de regresión, que cada uno te diga la probabilidad de pertenecer a cada categoría, y luego eso lo conjuntas en un modelo que el que haya atendido la probabilidad más alta es el que dices que es la categoría. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los pasos, cuál es la transformación que le haces a la X para pasar de que X es un vector a que ya es una probabilidad? Profesor, disculpe, tengo una duda. A ver, dime David en lo que Hugo escribe su respuesta. Sí, comentamos que se puede hacer con varias variables, ¿no? ¿Se puede hacer con varias variables que contengan solo unos y ceros? Con varias variables que solo, o sea, si tus variables en lugar de ser continuas son discretas, sí. Ok, vale. Entonces, ¿puede tomar cualquier tipo de valor la X? Sí, nada más, si son, vamos a ver, si son categorías, ¿cómo se llaman? Categorías que no tienen un orden, sí se recomienda hacer one foot encoder. ¿Ya? Vale. Es como el único detallito que sí es como especialito, pero al fin y al cabo nota que de alguna manera como que estamos haciendo una regresión lineal, y luego esa regresión lineal la estamos transformando a probabilidades. ¿Por qué no hicimos? O sea, eso sí es una buena pregunta. ¿Por qué no hicimos una regresión lineal directamente? Pues porque queríamos probabilidades y si solamente hiciéramos una regresión y si solamente hiciéramos una regresión si no se empezaría a decir nuestro algoritmo que hay unas probabilidades mayores a uno y menores a cero, ¿no? Entonces eso no tendría sentido. Entonces por eso le agregamos este paso del sigmoide que nos pasa nuestra, que nos convierte una recta, ¿no? La recta que estoy metiendo en el exponente nos la convierte a una cosa en cero uno, ¿no? Hay otras transformaciones como la arcotangente que también nos hace este tipo de curvas, pero bueno, esta es la que funciona perfectamente y la regresión logística es con esto. Ahora, por ahí veo una mano. Le aplicas la transformación lineal y luego, exacto, ¿no? Y luego le aplicas la transformación sigmoide, ¿no? Y ya por último, ese valor, pues ya lo tomas como, si, bueno, el único extra paso que faltó fue agregar que si vales mayor, ah, bueno, sí, te pedí las probabilidades, así que está perfecto. Y ya como modelo completo, ¿no? O sea, el extra sería para ya elegir una categoría, si valiste más de .5, le das el valor uno y si valiste menos de .5, valió cero. Pero, justo la respuesta de Hugo estuvo perfecta. Julio César, ¿qué pasó? Este, o sea, estoy pensando en esta función sigmoide, o sea, es como un paso intermedio, ¿no? Porque aplico la regresión lineal, aplico sigmoide y luego hago mi filtro, ¿no? De si es mayor a .5 o es menor. Entonces, a ver, primero, es que va por partes mi pregunta, ¿no? ¿Ahí realmente importa la pendiente que tenga mi sigmoide en el centro? O sea, porque... Justo para allá vamos, o sea, ahorita lo único que hemos dicho es, si yo, tú ya conocieras los tetas, tú ya podrías aplicar tu regresión lineal, digo, tu regresión lineal, tu regresión logística, porque solamente tienes que hacer estas operaciones que Hugo bien nos dijo, que es, aplicas tu transformación lineal y luego el resultado de tu transformación lineal lo aplicas al sigmoide, ¿no? Y bueno, y ya nada más esa probabilidad que te da el sigmoide, pues si vales mayor a .5, dices que sí perteneces a la categoría y si es menor a .5, dices que no. Pero nótese que ahorita no hemos dicho cómo encontrar esas tetas, ¿no? Y eso sí es importante, ¿no? Justo el siguiente paso va a ser cómo decir que un sigmoide es bueno o malo. Y por ejemplo, ahí, o sea, ahora me voy al caso límite y hago que mi función, o sea, la pendiente en el cero tiene infinito y se haga discontinuo, ¿no? A ver, ¿cómo dijiste? ¿Me lo puedes repetir? O sea, mi sigmoide tiene una pendiente, ¿no? En el cero. Si yo la hago muy empinada, cuando esto tiende a infinito, se va a hacer discontinuo mi función. Entonces voy a tener una función escalón. Ajá. Entonces ahí como que me estoy saltando este paso de filtrar el .5 de mi sigmoide, ¿no? O sea, ahí me estoy diciendo directamente, después de hacer la transformación lineal, los que valen menos de cero, ya los mando directamente a la categoría cero. Y los que valen menos de cero, los mando directamente, ¿no? Ajá. O sea, y entonces es la que yo tenía al principio. A ver, más bien, la pendiente de esta cosa, si yo no muevo este threshold de .5, realmente no está afectando en mi predicción, ¿no? Es que justamente esa es la belleza del sigmoide, que valores que, digamos, se quedan en ese inter no te está diciendo que valen cero o uno, sino te está diciendo que hay cierta probabilidad. Hay cierta probabilidad. No, por eso, por ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo de los alumnos de cuántas horas estudiaron, no porque estudies tres horas, quiere decir que forzosamente vas a pasar el examen. Quiere decir que vas a tener una probabilidad alta de pasarlo. ¿Sí? Sí. También lo bonito es que justamente tus valores son categorías, ¿no? Entonces, no tienes, o sea, realmente este juego de decir que hay unas probabilidades, pues es pura imaginación de las personas, porque realmente, pues, o pasaste el examen o no lo pasaste, ¿no? O sea, no hay, o sea, digamos, no es por echarle tierra a mi propio gremio, pero realmente las probabilidades es un concepto que nos inventamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, las cosas pasan o no pasan, ¿no? Eso de que existe una probabilidad, ¿quién sabe, no? O sea, o tuviste la enfermedad o no la tuviste, punto. Exacto. Pero ya por nuestra cabeza nosotros decimos, ay, es que hay un modelo y que pudo ocurrir, y si yo pudiera repetir el universo mil veces, el 80% de las veces hubiera ocurrido tal o cual cosa. Entonces, pero eso ya son torcidas matemáticas que nosotros hacemos para poder comprender el mundo real, ¿verdad? Claro. Sí, más o menos. O sea, lo que entiendo entonces es que el modelo logístico no está prediciendo etiquetas, sino probabilidades. ¿Locas y probabilidades? Ah, sí, sí. Ajá, es como otros pasitos, ¿no? La regresión logística está encontrando unas probabilidades y ya entonces esas probabilidades al final por eso las ocupamos diciendo, ah, si fuiste mayor a punto 5, entonces sí perteneciste a la categoría A. Y si fuiste menor a punto 5, entonces no perteneciste a la categoría A. Ya, claro. Sí, muy bien. Gracias. Sí, está padre, ¿no? Y además, justo, o sea, lo que tú estabas diciendo, si me voy a un caso límite donde ya no tengo, o sea, tengo una función escalonada, pues esa función digamos que ya no es, o sea, ya no me dice esta información extra que para ciertos casos sí me interesaría, ¿no? Ya solamente me dice 0 o 1, ¿no? Que es más o menos, o sea, funcionan de manera completamente distintas, ¿no? Pero digamos, conceptualmente, es lo que hace Support Vector Machines. Support Vector Machines simplemente te dice, aquí hay una línea y si caíste de este lado, entonces eres de la categoría y si caíste de este otro, no eres de la categoría. Se acabó. Pero este como que dice, ah, espérate, voy a transformar primero mis datos en una cosa lineal. Y luego les voy a aplicar la transformación sigmoide. Y entonces eso van a ser unas probabilidades las cuales quiero que sean parecidas. Bueno, justo lo que ahorita falta para encapsular bien este modelo es decir, ¿cuál va a ser la función de pérdida? O sea, ¿cómo encontrar las tetas? ¿No? Disculpe. Ahora, dime, dime, David. Perdón, ¿por qué nos gustaría saber con cuánta probabilidad un objeto pertenece a otra clase? Porque bien podríamos nada más tener, o sea, graficar el scatter plot, como siempre lo hacemos, y dividirlo con una recta, ¿no? Y ahí ya formaría dos clases, si sí y si no. Pero, ¿en qué casos le podría servir saber con qué probabilidad va a caer en una clase y, pues, eso contraparte? Pues, por ejemplo, cuando tienes pacientes, ¿no? No nada más te interesa decirle a tu paciente, oye, ¿sabes qué? Tú sí tienes cáncer, ¿no? Si no sabes qué, la probabilidad de que sí tengas cáncer es 0.9. Ay, entonces, mejor sí a fuerza me voy a tomar mi medicina contra cáncer, porque aunque la medicina sea un poco invasiva, pues, es muy probable que tenga cáncer y entonces, pues, mi esperanza de vida, pues, corre riesgo por esto. Pero si me dices que la probabilidad, o sea, me dices, pues, sí te identifiqué como que tienes cáncer, pero con una probabilidad 0.51. Entonces, dices, ay, pues, nada más es poquito más que 0.5, ¿no? O sea, sí me estás diciendo que el algoritmo me dice que sí pertenezco a la categoría con cáncer, pero me lo estás diciendo muy sesgado, ¿no? Y además también te interesa, porque entonces sí ya puedes hacer un análisis un poquito más fino, de decir, ah, los errores ya no nada más es que los... O sea, ya no solo es errores de que los categoricé en la categoría equivocada, sino con qué probabilidad le puse en la categoría equivocada, ¿no? También para amor. No, también para modelos de... Esta duda que él preguntaba sobre en dónde, también para modelos de asignación de crédito, probabilidad de default y ese tipo de cosas se utilizan mucho. Para asignarte un crédito bancario, hipotecario, de nómina, se utiliza. Exacto, ¿no? Tienes varios de buro de crédito, ingresos, de endeudamiento, y sabes con qué probabilidad la persona te va a caer en default y qué tipo de comportamiento puede tener. Exacto, o sea, en el fondo no nada más es que me está diciendo la información de que tienes o no el crédito, sino además sí me está diciendo un poquito más de qué probabilidad sea la de default, ¿no? Sí, sí respondimos tu pregunta, David. Sí, muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo le vamos a hacer para lograr encontrar esas tetas, ¿no? Bueno, a ver, ok, ahí está mi pantalla. Y entonces, vámonos un poquito atrás. Si estamos diciendo que son las probabilidades, pues vamos a encontrar una forma de tipo muy alor estadista, es decir, vamos a maximizar las probabilidades, dados los datos, ¿ok? Que es justamente encontrar, vamos a hacer un análisis tipo máxima verosimilitud. Es decir, tenemos los datos y la probabilidad de cada dato, bueno, la probabilidad de haber visto esta muestra de datos, es la probabilidad de que cada dato pertenezca a cierta categoría, ¿ok? Ahora, dado nuestro modelo, pues la probabilidad de haber pertenecido a la categoría 1, pues eso ocurre, o sea, si Yi vale 1, entonces es porque tú evaluaste con esta probabilidad. Y si Yi valió 0, es porque te dio esta otra probabilidad. ¿Queda claro ese detallito? O sea, en nuestro modelo de regresión, el decir que perteneciste a la categoría 1, es lo mismo que decir que tuviste esta probabilidad de pertenecer a la categoría 1, ¿no? O sea, cuando Yi vale 1, esta es la probabilidad del Xi. Y cuando Yi vale 0, pues esta es la probabilidad del Xi, ¿no? ¿Queda claro ese pasito? Sí. Ahora, un detalle que ahorita se me ha pasado, que bueno, que es curioso, justo, regresión logística, aunque es un modelo de clasificación, pues el nombre parece que fuera un modelo de regresión, ¿no? Pero no se vayan con la finta. Regresión logística es un modelo no de regresión, sino de clasificación. Ok. Entonces, dicho eso, continuemos con nuestros despejes. Ahora, esto, estas probabilidades, es lo mismo que decir que valiste sigma de esto elevado a la indicadora de Yi igual a 1 por 1 menos sigma de esto elevado a la indicadora de Yi igual a 0, que es exactamente lo de aquí arriba, ¿no? O sea, dado que estoy pensando que el modelo de regresión logística funciona, si la categoría del elemento Xi fue 1, pues me tuviste que haber puesto esta probabilidad. Y si fue 0, pues fue el complemento de esa probabilidad. Bueno, no el complemento, el complemento, la probabilidad del complemento, ¿no? Y entonces, el escribir esto en un solo renglón, pues es esto de acá abajo, ¿no? O sea, le pongo esta potencia, ¿no? Que es la indicadora de Yi igual a 1, y entonces cuando Yi vale 0, pues esta indicadora de Yi igual a 1 se hace un 0, y entonces tengo algo a la 0 que se hace un 1, y entonces el único que sobrevive es este, que era justamente lo que yo quería por acá. Y viceversa, cuando Yi vale 0, cuando Yi vale 1, este sí va a sobrevivir, y este se nos va a hacer 1. 1, entonces, simplemente como que no pena. ¿Queda claro eso? Ahora, lo que queremos es justamente maximizar estas probabilidades, es decir, queremos que nuestro modelo, la probabilidad de haber visto nuestros datos, sea lo más probable posible, ¿no? Que es exactamente la idea de siempre de máxima verosimilitud. Lo único que vamos a hacer, como un, digamos, extra, es algo muy parecido a lo de siempre. O sea, en lugar de fijarte en la verosimilitud, te fijas en la log verosimilitud, ¿no? Entonces, le aplico logaritmo a estas probabilidades. Y un detalle extra, que es matemáticamente más amigable, es en lugar de solamente definir tu función de riesgo de los datos como el logaritmo de las probabilidades, lo defines como, bueno, en lugar de definirla como menos el logaritmo de las probabilidades, lo defines como menos 1 entre n, el logaritmo de las probabilidades. Ahora, la pregunta es, si queremos maximizar estas probabilidades, ¿eso a qué equivale en términos de la función de riesgo? ¿Qué quisiéramos hacerle a la función de riesgo? Entonces, Iris, si pasamos el problema de las probabilidades a la función de riesgo y antes queríamos maximizar, ahora, ¿qué queremos hacer? ¿Podría repetir la pregunta? Sí. Cuando estábamos aquí arriba, ¿no? Si estuviéramos aquí, lo que queremos es encontrar la W y la B, tal que me maximiza este número. Pero si ahora yo le aplico, si ahora en lugar de fijarme en las probabilidades, me fijo en menos 1 entre n, el logaritmo de las probabilidades, ¿qué quisiera hacerle a esta función? O sea, si aquí lo maximicé, acá, ¿qué quisiera hacerle? ¿Minimizar? Sí, pero ¿por qué? Porque hay un, o sea, es menos 1 entre n, ¿no? Entonces, o sea, si sacas, si lo minimizas... A ver, por ejemplo, si aplicas logaritmo, o sea, si no tuviéramos este 1 entre n, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Maximizar o minimizar? Maximizar. ¿Por qué? Pues porque es justo la misma, ¿no? Pues no es tan la misma, porque pues tiene un logaritmo, ¿no? O sea, sí, pero no... O sea, solo... O sea, conserva como... Más bien, más bien. ¿Conserva qué? Los mínimos y los máximos. O sea, solo la suaviza, ¿no? No, suavizarla no... Bueno, no es tanto la respuesta. A ver, alguien... Porque es continuo y monótona. No exactamente. O sea, están muy cerca de la respuesta correcta, pero más bien es porque es creciente. ¿No? O sea, sigues... O sea, si solamente tuviera el logaritmo, sigues queriendo maximizar porque es creciente. ¿No? No porque sea continua, no porque sea monótona. ¿No? Monótona no me dice si es creciente o decreciente, ¿no? O sea, sí, lo importante aquí es que es creciente. Ahora, sigo contigo, Iris. Si yo le multiplico a... O sea, si yo me fijo en la función 1 entre n logaritmo de p, ¿quiero maximizar o minimizar? Maximizar. ¿Sólo 1 entre n, no? Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque sigue siendo creciente. Bueno, porque la función multiplicar por 1 entre n es una función creciente. ¿Sí? O sea, no me altera mis signos. Ahora sí, cuando yo lo multiplico por menos, ¿qué es lo que quiero hacer? Minimizar. ¿Por qué? Porque ahora sí se hace decreciente. exacto. Exacto. Porque la función menos x es una función decreciente. ¿Quedó claro? Sí. O sea, no es tanto porque sea continuo. O sea, sí es importante que sea continuo porque te mantiene los órdenes de alguna manera. Pero más que nada es porque sea creciente. Eso es el detalle, ¿no? Si yo aplico una transformación creciente, sigo intentando buscar máximos en lo que antes buscaba. Si le aplico una transformación decreciente, los encuentro mínimos. Entonces, uno se tiene que fijar qué transformaciones estuve haciendo. Primero hice el logaritmo, sigo máximos. Luego hice uno por n. O sea, luego multipliqué por uno, uno entre n. Sigo teniendo máximos. Luego multipliqué por menos. Ah, esa es... Si la transformación menos x es decreciente. Ok. Ok. Entonces... ¿Por qué? No sé por qué se divide uno entre n. O sea, ¿siempre es como una convención o algo por el estilo? No, no es convención. Es por... Lo que va a pasar es que, miren, cuando uno hace el álgebra de estas cosas, noten que aquí nos está dando algo como una esperanza. ¿No? O sea, eso por un lado. Entonces, como que una esperanza es una... una función bonita. ¿No? Una función que que no se... que no explota. Eso por un lado es amigable. Y por otro, como estamos intentando encontrar mínimos, posiblemente... O sea, me estoy adelantando al final de este cuento, pero posiblemente queramos derivar... Cuando se derive y se va a bajar directamente y se va a eliminar. Exactamente. Entonces, al fin y al cabo, ese 1 entre n pues no nos importa. ¿No? Ese 1 entre n como que nada más es multiplicar por una constante. ¿No? Pero, esa constante va a permitir que el álgebra sea bonita y que además si ciertos cálculos sean... O sea, no solamente es que el álgebra sea más bonita, sino nada más computacionalmente es también más bonita porque ya no nos queda una función que mientras más datos tengas, se dispara. ¿No? Porque sigues teniendo... O sea, justamente este 1 entre n aunque tengas más datos pues sigues teniendo que este resultado va a estar acotado. ¿No? O sea, no se te va a disparar porque este evita eso. ¿No? Entonces, esa es la razón. O sea, si aquí no es por convención sino es por... O por un lado por facilidad de álgebra que vamos a ver más adelante porque vamos a derivar y por otro por... computacionalmente. ¿Alguna otra duda? No. Ok. Entonces, noten que entonces ya nos quedó esto de por acá que realmente es como la esperanza de estas dos cosas. Es la esperanza de haber sido de la categoría 1 por esta probabilidad más la esperanza de haber sido de la categoría 2 por esta probabilidad. ¿No? Que en el fondo noten que aquí estamos también teniendo como una Bernoulli, Que al fin y al cabo es esta probabilidad por su valor más esta probabilidad por su valor. Pero bueno. Ahora. Y, bueno, lo que habíamos dicho queremos minimizar. Un detalle. Casi siempre en todos estos algoritmos vamos a querer minimizar. Como ahí... Mándeme. ¿Qué dijiste, Guillermo? No, yo no dije nada. Ah. Sí queremos minimizar. Ahí sí es un poquito por convención porque generalmente los algoritmos computacionales se han hecho más en torno de minimizar. Que al fin y al cabo es lo mismo. O sea, lo multiplicas. O sea, le pones un menos enfrente y lo que antes era maximizar ahora es minimizar. Ya. Pero entonces, sí en general lo que se procura es llegar a minimizar un problema. ¿No? O sea, cuando ustedes vean, digamos, vamos en Python, en R, yo que sé, van a ver que muchas veces la categoría por default que sus algoritmos logran es minimizar una función. ¿No? Entonces, también por eso es un poquito que se le multiplica por estos menos. ¿No? Ok. Que por cierto, aquí me faltó el menos. Aquí debería haber un menos. Disculpenme. Ok. Entonces, pues tenemos esta función. Y ahora, queremos aquí también debería haberlo. De hecho, a ver, como esto lo tengo aquí, así puedo ponerle un menos. ok. Entonces, estábamos aquí. Ahora, como queremos minimizar esta función con respecto a W y B, pues ya llegamos a un problema que ya unas clases atrás hemos visto más o menos cómo se resuelve. Es decir, vamos a utilizar el gradiente de gradient descent, ¿no? El gradiente de descenso para resolver este problema. es decir, esta es una función de W y de B. ¿No? O sea, dada tus observaciones, dada tu tabla, si quieres verlo así, tú ya conoces las X, Y y las Y. ¿No? Entonces, esta función, aunque aquí dice que riesgo es una función de los datos, realmente nosotros la queremos ver como una función de la W y de la B. A ver, alguien... ¿No? Ok. Y entonces, pues vamos a aplicar gradient descent a esta función, ¿no? Es decir, ah, bueno, otra observación es que se puede demostrar que esta función es convexa, es decir, que su único, bueno, que solo tiene un mínimo, ¿no? Cosa que es muy bueno porque entonces no corremos el peligro de quedarnos en mínimos locales. Y, pues, nos acordamos un poquito cuál era la función de gradient, el algoritmo de gradient descent y el truco es entonces, pues, empiezas con un W y un B, ¿no? O sea, asignas un vector de pesos W, el primer paso lo eliges aleatoriamente y un vector B que también eliges aleatoriamente, ¿no? y luego empiezas haciendo este paso, o sea, la derivada de esta función con respecto a tus Ws y Bs, ¿no? Y eso te va a permitir encontrar tu nuevo valor W y B para el siguiente paso y así hasta que llegas a un punto de convergencia. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Repito algo? Ok. Entonces, eh, debería de ver, bueno, ok. hay una observación que es importante hacer, digamos, que aquí, en un mundo ideal, ya hubiéramos podido resolver nuestro problema, porque ya planteamos nuestro modelo y ya sabemos encontrarle sus parámetros y entonces ya si encontramos los Ws y Bs, ya tenemos exactamente que si me das una nueva observación te puedo dar la probabilidad y con eso te puedo dar también la categoría a la que perteneces. ahora, el gran problema es que puedes tener cosas de este estilo, que es más o menos lo que por ahí me estaba comentando este Julio, eh, ¿qué pasa cuando tienes una función escalonada? Vamos a ver, cuando tú tienes, en este caso era una cosa de temperatura, pero bueno, cuando tienes que tus datos tienen un gran una gran separación los datos de una categoría con los datos de otra y tú lo que quieres es maximizar con respuesta, tú lo que quieres es encontrar las tetas que te maximizan tu función. Si tú tienes esta gran separación, tú vas a lograr encontrar que si hicieras esta función escalonada, pues va a ser la que mejor te separa tus datos, ¿no? Porque tanto los verdes ya valieron todos uno, como los rojos ya valieron todos con probabilidad cero, ¿no? Imagínense que tenemos muy tupido en esta parte y muy tupido en esta, entonces justo el hacer esta función súper escalonada, ¿no? Nos va a aumentar nuestra función de riesgo. Porque esta función, bueno, más bien, voy un poquito más atrás, quiero una imagen de reading descent, la observación clave es que la función sigmoide se va en el límite, o sea, en el límite cuando x tiende a infinito, se va a uno y cuando x tiende a menos infinito, se va a cero. Pero eso no quiere decir que ya vale cero o vale uno para los números reales que están antes, ¿no? Bueno, que no son infinitos, por decirlo así, ¿no? Es decir, noten que por ejemplo aquí, aunque cada vez sigue creciendo nuestra función sigmoide, pues sigo teniendo una separación, poquita, pero tengo separación, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos simplemente a nuestro algoritmo de regresión logística intentar ajustarse como ahorita ya vimos la dinámica, pues va a ser una va a intentar hacer estas probabilidades cada vez más y más cercanas a uno y las otras probabilidades cercanas a cero. Pero en el caso que nosotros tenemos de acá, acá, pues eso lo que va a hacer es que intente hacerse de esta manera escalonada, ¿no? que en el fondo eso, si yo grafico mi función de riesgo, me va a decir que mientras más, o sea, imagínense que ahorita solo vale de una dimensión, ¿no? O sea, que nada más estoy, bueno, aquí debería ser W y este es B, ¿no? Pero bueno, o sea, si yo sigo haciendo la W cada vez más y más grande, pues más y más estoy diciendo que estas sí valieron con probabilidad uno y estas sí valieron con probabilidad cero. ¿no? Cosa que no estaría bien, ¿no? Porque entonces me voy a este sobreajuste, ¿no? Que no es algo que yo quisiera. Ok. Bueno, como ahorita ya son las 8, ahorita ya le paramos hasta aquí y retomamos ya en la clase del próximo lunes este concepto de por qué está ocurriendo que nuestra función sigmoide tiene ciertos problemas, ¿no? y vamos a ver, o sea, lo bonito es cómo vamos a poder resolver este problema de sobreajuste que va a ser con una técnica que ya hemos utilizado en ocasiones anteriores.